La presión del agua en una tubería de anda habría generado que ésta colapsara y removiera parte del concreto de la calle Mariona en el kilómetro 8, dejándose en circulación vehicular en esta importante vía. Tiene fuerza esa tubería que pasa, la presión lo hizo que te levantara todo el pavimento. ¿Se dio fuerte entonces? Sí, sí, coge como un vaso. Si aquí diga que ya se calmó el agua, si aquí todo eso de las casas se fue el agua. Personal de anda llegó de inmediato a dar solución al problema. Realmente ahorita lo que se está haciendo es un cierre total de lo que es el servicio de agua porque se trata de una tubería de alto consumo, la que se ha explotado totalmente. Entonces, por el momento se están haciendo las respectivas maniobras. Estamos hablando de que toda una gran parte del sector de Mariona va a quedar sin el servicio de agua. Y se comenzaría también por parte de las cuadrillas de mantenimiento, lo que es la exploración de lo que es un terreno o un tramo aproximadamente de casi 12 a 15 metros de longitud por 2 metros de profundidad, si no estoy mal, que son los metros que se cree que están dañados y que se van a reemplazar durante el lapso del día. Esperemos. El tránsito estuvo bloqueado y los habitantes de siete colonias tenían que caminar desde la colonia Lirios hasta el penal de Mariona para abordar unidades del transporte colectivo. Ahí hacia el penal de Mariona tenemos cerrado cerca de un kilómetro. Entonces, y de aquí, de esta ubicación hacia la salida del Lirio, creo que tenemos otro kilómetro también cerrado. Se va a mantener cerrado hasta que los señores de ANDA concluyan su trabajo aquí. Las rutas que están inhabilitadas de la ruta 6 son Calle Mariona, Lirios, La Villahermosa, Majucla, La Monte. Los ha afectado mucho a toda la gente. ¿Por qué? Por la caminada usted y hay gente que viene con carga, vienen gente que viene chineando y eso pues sí, afecta. Al terminar los trabajos se tardará de 48 a 72 horas para que el servicio de agua potable se normalice en la zona. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.